La edad que tenía cuando me diagnosticaron era 54 años. Y esto me cayó como un jarro de agua fría, una bomba me cayó encima. De hecho, es que no he vuelto a ser la misma. Mi día a día pasó de ser una persona que tiraba del carro a todo el mundo. Los mayores problemas eran los menores, claro. En todo, para todo, estaba Tere. Y ahora pues la cosa cambió. Pasó a ser Tere dependiente. Y es muy duro, ¿sabes? Muy duro. Y lo pasé muy mal. Hasta que llegó el momento de la cirugía, lo pasé fatal, fatal. Después de la cirugía, también ha habido un antiguo después. Gracias a Dios, a mejor, no a peor. Y... ¿Qué puedo decir? Estoy absolutamente feliz y contenta por haber dado el paso. Porque... Porque no... No tengo palabras para explicarlo. Y hasta me dio emocionado, porque es que es algo muy fuerte. Muy fuerte. Llego con el doctor Arbelo. Y... Y hasta ahora. Hasta ahora que yo creo que no se me va a quitar de encima tan fácil, porque es que es increíble. Increíble. Con respecto a Tereza, pues ha sido un cambio importante, lo que ya se esperaba. En general, todos estos pacientes mejoran las fluctuaciones que presentan, reduciéndola o simplemente desapareciendo las fluctuaciones. Mejoran las disinencias, que es un movimiento involuntario que se presenta. En Tereza, esas disinencias eran incapacitantes. Y mejoran los periodos off. No está... El paciente no está bloqueado. Concretamente, Tereza estaba, durante el tiempo diurno, se pasaba aproximadamente ocho horas incapacitada, en que era dependiente. Y solamente tenía tres horas, cuatro horas, como mucho, en un estado en el que se podía mover por sí sola. Todo esto era antes de ser intervenida y con una dosis de medicación mucho más alta. Actualmente, no tiene fluctuaciones o son mínimas. Se ha conseguido vencer esas fluctuaciones. No se queda bloqueada, como se quedaba antes. Y todo eso, con una reducción de la medicación, que hasta ahora, no llevamos todavía dos meses, se ha podido reducir en un 50% con respecto a la dosis de medicación que tomaba previamente. Fue algo... Ay, Dios mío. Yo digo, tremendo y maravilloso, porque es que todo, después de la presión, todo es así. ¿Sabes? Lo siento. Pero yo no me puedo sentir de otra manera. Es que... Tráeme el desayuno, poder levantarme y desayunar sentada allí, en aquella mesa, es que yo no... No lo creía posible nunca. Y fue... Llegar a la cama, pues... Descansé de la anestesia, y cuando me di cuenta estaba en el baño. Increíble, increíble. Pues por la mañana, eso fue de madrugada, por la mañana cuando ya vino el desayuno, me levanté de la misma manera de la cama. Ni me lo planteé, ni me lo pensé. Cuando me di cuenta ya estaba sentada allí, y cuando me... Digo, pero bueno, estoy aquí, sentada en el desayuno. ¡Ay, qué bueno, Dios mío! Fue algo... Es que yo todavía no salgo de mi... De mi asombro, de mis nervios, de todo lo maravilloso que ha sido después de la operación. ¿Por qué? Porque es increíble, no puedo, no puedo olvidarlo. Lo en el desayuno. Chicos, no, no puedo decir... Gracias por ver el video.